Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Gabriela Mensaque, estoy trabajando con esponja, haciendo unos trabajos de espumados con esponja y quería invitarlos a que vengan a mi taller y prueben distintas técnicas que realizamos en el taller. Tenemos taller en Córdoba Capital, también en Buenos Aires y vamos por todo el país dictando seminarios. Para mí sería un placer que ustedes vengan y prueben algunas de estas técnicas como la que yo me estoy manejando ahora, como con una doble carga, con esponja y hagan distintos seminarios. Yo quería hoy hacer un repaso y recordarle a través de unas imágenes muy lindas que hemos recopilado, recordarle todas las cosas lindas que ustedes pueden venir a realizar en mi taller. En mi taller de Córdoba Capital, en el taller de Buenos Aires y en los seminarios que doy en todo el país, ustedes pueden realizar aguadas, transparencias, con pincel, con pinceleta, con fondos ocres, con fondos amarillos, con fondos azulados, siempre tratando de que cada uno pueda realizar su propio trabajo. También pueden realizar con espátula de caucho, barridos, esgrafiados, perspectivas en blanco y negro, en sepias. Pueden también divertirse espatulando con relieve. Es decir, hay para cada uno una técnica diferente para realizar. Por eso a mí me gusta que prueben y vengan y de repente pierdan el miedo a venir a un taller porque siempre es interesante la convivencia, el compartir con otros compañeros, poder alternar entre todos y cambiar de ideas y ponerse a compartir ideas nuevas. Entonces, yo desde ya les estoy agradeciendo que hayan venido al taller y que puedan volver en algún momento y puedan participar con nosotros de algunos seminarios. ¡Gracias! 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 Muchas veces hay alumnos que vienen y charlamos sobre estas ideas y tratamos de que cada uno saque su propio trabajo con sus propios colores y siempre los voy guiando y los voy ayudando para que realicen este tipo de trabajos en su casa o que lo puedan hacer en mi taller acompañado por la guía del profesor y la contención del profesor. Espero que todas estas imágenes que ustedes han visto que son una superposición de videos que hemos hecho les puedan interesar como para que se den cuenta de que es muy versátil la pintura. Se puede trabajar de distintas formas. Hay pintura para la gente prolija y para la desprolija, para la gente audaz y para la que no lo es. Sencillamente uno tiene que tener un maestro, un guía, que lo vaya guiando dentro del camino de lo que es la contención, el cariño, el estímulo para que uno pueda empezar. Y eso es lo que me gusta a mí hacer. Yo soy arquitecta pero doy clases de pintura porque es mi vocación y porque me gusta trabajar con gente. A veces me encuentro conversando de cosas que no tienen nada que ver con pintura pero que de repente siempre hay un feedback donde uno recibe de la otra persona cosas muy interesantes y muy inteligentes y bueno. Y los alumnos también les gusta que yo los contenga y que yo los dirija y que yo los vaya guiando. Así que si Dios quiere nos vamos a ver pronto en alguno de los talleres. Les mando un beso gigante y bueno a practicar, a ponerse en forma porque ahora ya son los últimos meses estos que nos quedan para pintar. Si no viniste hasta ahora tenés que venir ahora porque te queda septiembre, octubre y noviembre después ya hace mucho calor. Así que bueno. Muchísimas gracias por haber visto el micro y nos vemos en la próxima. Se terminó, se terminó este viernes y la verdad que Fusión Crear yo sé que para ustedes también ocurre lo mismo. En mi caso porque lo hago es un remanso absoluto, el arte para mí es un remanso absoluto. Y si bien yo no hago arte, soy simplemente el medio entre que comunico a distintos artistas, para mí eso me produce una paz, una tranquilidad, una reconciliación con la vida, con las cosas hermosas que tiene la vida. Bueno y ahora viene otra parte hermosa de la vida que es el fin de semana que hay que disfrutar. Evitemos los papelones, eso sí. Les mando un beso enorme para que tengan un fin de semana espectacular porque nos lo merecemos. Hasta el viernes. Chao, chao. Chao.